hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a hacer un vídeo bastante diferente estoy aquí en un domicilio en donde han hecho una poda de un árbol que se llama caobilla o árbol del sopilote aquí pueden ver la semilla de hecho esta es una cápsula en donde están las semillas formadas estas semillas se utilizan mucho para controlar la glucosa es decir nos ayuda a controlar la diabetes la semilla se come como si fuese una pastilla cuando ésta se seca se empieza a ingerir y las hojas también son excelentes para este fin obviamente que esto se hace mediante un té otro de los beneficios de este árbol en general sus troncos y sus ramas sus hojas se utilizan para hacer baños ayuda a las personas que tienen artritis dolores en el cuerpo dolores por por torceduras por magullones las personas que tienen también falta de energía que se sienten muy ansiosos que tienen estrés o que están fatigados es excelente se hacen baños durante siete días y las personas han mencionado que observan muchos cambios esta es una receta ancestral de las abuelas también para ayudar a eliminar los dolores por la artritis se suele combinar con unas hojas de fresno los baños para la artritis se realizan de la siguiente forma para una persona adulta de más de 50 kilos se ocupa una olla de aproximadamente unos 10 litros de capacidad se llena la mitad de la olla con todas estas hierbas y ramas obviamente que esto se troza se pica con un hacha o con un machete con lo que ustedes tengan se llena a la mitad y se pone el agua hasta la hasta el 75 por ciento de la olla de ahí se tapa y se deja hervir muy bien obviamente estas hojas las tienen que lavar antes de ocuparlas si ustedes tienen por ahí unas hojitas de fresno también le pueden añadir estas hojas de fresno o palos para que el efecto sea mejor es algo muy fácil de hacer la verdad es que hay cosas que las abuelas nos han compartido y nosotros a veces no lo hacemos pero cuando escuchamos a otras personas que realmente les ha causado o han tenido este beneficio pues nos dan muchas ganas de hacerlo y compartirlo esto es todo por el vídeo del día de hoy espero que el contenido les sea útil si es así por favor suscríbanse den like y compartan bendiciones para todos bye gracias gracias gracias